Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la otra cara de la moneda, yo soy Laura Puente, me da mucho gusto que estén ustedes ahí como siempre en sintonía, comenzando semana, comenzando mes, aquí en la otra cara de la moneda. Gracias a quienes nos siguen, a quienes nos escriben a través de las redes sociales, que por cierto ya están ahí en pantalla para que ustedes puedan participar del programa, del programa que tenemos hoy, ese pulso en cambio radical, ese partido político sigue dando de qué hablar, hace unas semanas ustedes recordarán, hacíamos un programa sobre la votación en el Congreso, comisiones económicas salvaron el Plan Nacional de Desarrollo y fueron fundamentalmente o principalmente los votos de dos congresistas de ese partido de cambio radical, pese a que la directriz de la colectividad era otra. Pues bien, este fin de semana Germán Vargas Lleras, quien lidera ese partido, escribió una columna que ha desatado una verdadera convulsión, dice que palabras más, palabras menos, desde el gobierno de Iván Duque, se han ejercido presiones y se ha repartido mermelada a congresistas de cambio radical para que le aprueben algunos proyectos y varios de esos congresistas pertenecen a la Casa Char de Barranquilla, lo que evidenciaría entonces una gran división en ese partido. Ese va a ser el tema que vamos a estar abordando hoy aquí en el programa, pulso en cambio radical, esa es la etiqueta con la que quiero invitarlos a que participen del programa y quiero también saludar entonces a nuestro invitado esta noche, quien nos acompaña desde el Congreso de la República, Eloy Chichí Quintero. Muchas gracias por estar aquí, señor representante. Gracias, Laura y a toda la audiencia. De verdad, muy contento de estar en este programa La Otra Cara de la Moneda. Bueno, ¿y cómo es que está ese pulso en cambio radical en su partido? Bueno, la verdad es que hay mucha tranquilidad. Si bien es cierto, la columna de ayer en el periódico El Tiempo del doctor Vargas convulsionó pues al partido, por las denuncias que hizo, yo creo que hay que buscar la manera de unir pues y tratar de superar estos impases que han sucedido por, digo yo, falta de conversación previa que no se ha tenido, ha sido muy rápido. Lo que se hizo el viernes pasado, se había hablado el jueves y de verdad que se pensó pues que es lo que le causó molestia al jefe natural del partido, de que después que se había dicho que sí, no iban a venir el día viernes, vinieron porque hubo otra contraorden y eso es un problema de análisis, digo yo, que debemos tener dentro del partido para superar pues todo ese tema porque el plan de desarrollo todavía no ha culminado. Falta lo más importante que son los debates en la plenaria. Está la ponencia pues que hicimos las comisiones económicas, pero lo más importante es la decisión que se tome en la plenaria, que hay más o menos 30, 35 días para definir eso. Representante, pero varios puntos, vayamos por partes. ¿Hay o no hay mermelada entonces? Bueno, a mí como parlamentario no he recibido ningún tipo de llamada por parte del gobierno. Se especula normalmente, no solamente en Cambio Radical, sino en otros partidos, que ha habido ofrecimientos, pero yo digo más que todo es especulación y el desespero que hay por la mala costumbre con que se venía de la mermelada que se ha hablado en los últimos gobiernos. Entonces, acostumbrado al Congreso a eso y entonces hay una dependencia ahí que hace falta y hay desespero pues pensando que el gobierno de Duque va a aflojar y puede dar algunas cosas porque preocupa mucho a los parlamentarios la poca inversión para las regiones. Antes, lo que han llamado los cupos indicativos eran recursos que llegaban a la región, que posiblemente algunos estaban contaminados de corrupción y quedaron como obras inconclusas, pero ya eso es un problema del gobierno, de los organismos de control. Pero eso ha sido históricamente en este país. Unas veces le llaman zanahoria, mermelada, el nepotismo que hubo en ciertas épocas, pero esa es la realidad que se ha vivido en el Congreso de la República durante muchos años. Representante, pero la pregunta también va en la dirección o teniendo en cuenta esa columna de Germán Vargas Lleras, el jefe natural del partido, en la que dice que evidentemente congresistas de cambio radical han recibido llamadas del gobierno y ahí es donde está la famosa mermelada. Sí, yo creo que lo que no conozco son nombres, pues no sé si el doctor Vargas tenga los nombres, pero bueno, ahí hablaron del tema del senador Lucho Díaz Granado, persona que es muy reconocida y una gran persona, lo conozco muy bien, porque estuve con él como representante en el periodo pasado. Él fue el que, cierto, actuó en el Senado, votando pues en las comisiones, cuando supuestamente se había comprometido a no hacerlo, y creo que el senador Arturo Char. Pero bueno, yo creo que este es un sector muy representativo de cambio radical en las fuerzas que tiene Fuad Char en el Congreso de la República. Entonces, yo creo que esto es un tema para tocarlo con más profundidad y con más serenidad, pues, para superar, vuelvo e insisto, todos estos impases que han sucedido a raíz del tema de la votación en las comisiones económicas cuando se iba a erradicar la ponencia. Representante, pero cuando así están las cosas, ¿cómo es posible generar esa unión, esa superación de ese impase, como usted lo llama, cuando aquí incluso lo que se está diciendo es que ya se estaría pensando hasta en otro partido o hasta en otro movimiento, que sería Voluntad Caribe y que sería justamente de esos congresistas que usted mencionaba, y ahí estaría pues la Casa Char y se generaría esa división con Germán Vargas Lleras? Indudablemente, Laura, esto genera suspicacia y como el movimiento Char tuvo un movimiento anteriormente Voluntad Popular, posiblemente son alternativas que pueden existir, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es tratar de superar este impase, de lo contrario sería una crisis muy grave, muy grave, porque indudablemente Cambio Radical es la segunda fuerza en el Congreso de la República. 30 representantes a la Cámara y 16 senadores. Entonces, sería algo, un error graso pues que cometieran los dirigentes de Cambio Radical, la bancada de Cambio Radical, en propiciar o profundizar más estas diferencias que se han creado en cuanto al tema del plan de desarrollo. Sí, de hecho ya vamos a entrar a analizar ese impacto sobre la agenda legislativa, pero antes preguntarle, ¿a usted le suena ese movimiento Voluntad Caribe? Bueno, te recuerdo pues, el movimiento Char se llamó una vez Voluntad Popular, ¿cierto? Y de Voluntad Popular a Voluntad Caribe es más amplio, ¿no? O lo mismo, pues, debe ser Voluntad Popular porque creo yo que abarca todo el país. Pero bueno... Y abarcaría congresistas de la costa. ¿Usted entraría ahí o no le suena para nada? No, yo soy de Cambio Radical, ¿cierto? Yo pertenezco al partido, creo que las divisiones no son buenas para el partido y trataré por todos los medios de buscar pues, de que esto se fortalezca nuevamente. Sí, de hecho hoy se hablaba hasta incluso de la posibilidad de que Alex Char se postulara a la presidencia de Colombia. Bueno, Alex es un funcionario público que ha demostrado una capacidad de gestión única, pues, en la costa que se tenga conocimiento de personas que hayan ocupado cargos como alcaldes y como gobernador y que haya hecho tantas obras como la ha hecho la administración Char en el Atlántico. Creo que no lo hay, no lo hay. Alex, por supuesto, ha sido un alcalde extraordinario y así lo reconoce toda la población del Caribe y más que todo en Barranquilla, ¿no? Claro, yo sé que es prematuro porque pues ni siquiera Iván Duque ha cumplido un año en el poder, pero ¿usted apoyaría una eventual candidatura a Alex Char? Bueno, yo creo que sí. La costa históricamente ha adquirido pues y hemos tenido fracasos, pero pues yo creo que Alex Char ha demostrado que sabe gobernar, que sabe ejecutar las obras importantes y prioritarias que se requieren en una población, ¿no? Entonces yo creo que es una alternativa importante para la costa caribe y para el país, no solamente para la costa, para el país. Representante, vamos a ir a una pausa en la otra cara de la moneda, reiterarle a los televidentes la etiqueta que estamos usando esta noche, Pulso en Cambio Radical. Ustedes pueden participar como siempre del programa, ahí están nuestras cuentas también en Twitter, en las redes sociales, para que nos escriban, para que nos envíen sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan, qué opinan de toda esta polémica que hay en ese partido en Cambio Radical? Vamos a ir a la pausa, ya venimos, vamos a seguir con el congresista, con el representante de la Cámara, Eloy Quintero, quien nos acompaña justamente desde el Congreso de la República. Ya venimos. Continuamos en la otra cara de la moneda, hoy hablando sobre la situación en Cambio Radical, si hay o no divisiones, fracturas en ese partido. Nos acompaña desde el Congreso de la República, el representante de la Cámara, Eloy Quintero, conocido como Chichí Quintero, también quiero decirlo, Eloy Chichí Quintero. Y estábamos hablando sobre los proyectos, sobre los proyectos representante, y sobre el impacto que tendrían las decisiones de Cambio Radical sobre todos esos proyectos que se vienen en el Congreso de la República. Ustedes ya han fijado postura en cuanto al tema de la JEP, pero le quiero preguntar y quiero ser muy enfática en eso. ¿Sigue habiendo división en cuanto a la postura del partido? Porque es que la semana pasada, aunque se decía definitivamente no los vamos a respaldar, no vamos a respaldar esas objeciones del presidente de la República, si algunos congresistas mostraron como su inconformidad con eso. Sí, indudablemente siempre cuando se reúnen las bancadas hay divisiones, diferencias de criterios. En esta oportunidad se votó en bancada y todos votaron en contra de las objeciones que hizo el presidente de la República en la JEP. Entonces yo creo que así votará la bancada en contra de esta posición que adoptó el gobierno. Ahora, solamente que antes de tomar esa determinación se haga una nueva reunión de bancada y se puede cambiar, ¿no? Pero yo creo que las mayorías están en contra de las objeciones que hizo el gobierno del presidente Duque. ¿Podrían aquí volverse a presentar esas divisiones y a última hora de pronto que algún congresista diga no es que definitivamente no respaldo lo que dice mi partido? No, porque por principio y por ley hay que hacer respetar las decisiones que se tomen en bancada, ¿no? Entonces yo creo que así uno no esté de acuerdo hay que respetar las mayorías. Pero venga, ¿pero no pasó eso mismo con la votación del PND? ¿Del plan de desarrollo? Sí, claro, con la semana antepasada. Bueno, el plan de desarrollo no se ha terminado. Sí, no, ahí sí hubo de verdad que se había, se iba a votar. Por ejemplo, yo tenía la ponencia, yo soy ponente, yo había firmado la ponencia. Cuando después hubo una verificación, pues entramos en diálogo con el doctor Vargas y con otros dirigentes del partido y consideramos que era mejor abstenernos de votar al día siguiente. Pero bueno, esto fue una determinación que se tomó como ya todos lo conocen, la opinión nacional y estamos en eso. Yo creo que el plan de desarrollo, como lo decía al comienzo, todavía le falta mucho que corrernos. Así hay una ponencia ya aprobada en primer debate, pero falta que la plenaria lo apruebe también. Entonces pueden suceder muchos cambios dentro del articular o en los 311 artículos que tiene hoy el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí, en ese sentido, ¿cuál va a ser la postura también de cambio radical? Teniendo en cuenta que la denuncia que han venido presentando también es que muchos de los artículos o muchos de los proyectos que ustedes propusieron no fueron tenidos en cuenta. Sí, hay mucha discusión en eso, hay mucha polémica, ¿cierto? No solamente del cambio radical, del partido liberal, del mismo partido conservador, del mismo centro democrático. Yo creo que al final se aprobará como se hizo con la reforma financiera, que se recortó lo que no consideramos conveniente y eso es lo que puede suceder. Sí, claro, representante. Usted es de la bancada Caribe. Quiero aprovechar para preguntarle por el tema de Electricaribe, justamente que entra en este Plan Nacional de Desarrollo. Y la pregunta que se hacen o que nos hacemos muchos colombianos es ¿por qué vamos a tener que pagar los platos rotos de una empresa que ha prestado mal servicio, que los usuarios se quejan constantemente y van a ser todos los colombianos o por lo menos los de estratos 4, 5 y 6 los que van a tener que sacar de su bolsillo para poder financiarla o para poderla sacar del lío en el que se encuentra? Sí, esa es la propuesta que ha hecho el gobierno. Muchos consideramos que es una propuesta viable que puede sustanar y arreglar el problema que ha causado Electricaribe, que al final es un problema de todos porque una crisis energética en la costa repercute indudablemente con toda la línea eléctrica del país. Entonces, el presidente Duque, en su afán de buscarle una salida después de dos años de intervención que ha tenido esta empresa, creo que lo importante es no lo que se va a pagar o lo que se va a conseguir por parte del Estado haciendo un sacrificio a todos los sectores sociales. Yo creo que en este país, como es un problema de índole nacional, pues tenemos todo que participar y contribuir en esta crisis. Así como hemos contribuido para lo del Metro de Medellín y para muchas otras obras importantes en este país y de pronto nos toca con Hidro y Tubango también que nos pongan impuestos porque eso ha sido la costumbre de los gobiernos de este y los anteriores, de que todo sale del bolsillo del contribuyente. Claro, representante, pero justamente ahí es donde radica la molestia por parte de la ciudadanía. ¿Por qué meterse la mano al drill, como se dice coloquialmente, para poder financiar o sacar del atolladero a una empresa corrupta? Sí, ese es el tema, pero el gobierno tiene una gran responsabilidad, no solamente este, sino el anterior y todos los que manejaron el tema de Electricaribe, que hay una irresponsabilidad total, pues, del Estado colombiano con esta empresa porque le incumplieron también, así como Electricaribe ha incumplido, el Estado también la ha incumplido. Representante, después lo invito para que hondemos un poco más en el tema de Electricaribe y hagamos un debate sobre ese tema justamente, pero quiero aprovechar estos últimos minutos del programa para preguntarle, ¿cuáles fueron esos proyectos tan importantes para Cambio Radical que quedaron por fuera o que no han sido tenidos en cuenta, según denuncia la colectividad, por parte de este gobierno? Bueno, nosotros en la legislatura esta que termina a comienzo, en el mes de julio, se presentaron proyectos como reforma tributaria, pues, la modificación del régimen de regalías, la reforma para mejorar el servicio de salud, la reforma para las funciones de las CARS que han tenido muchos problemas, el bono cultural, promoción para el empleo juvenil, bono deportivo para mayores recursos de los municipios, cielo abierto, que es un tema muy interesante y donde el partido está muy interesado en que se convierta en una realidad. Y recientemente, pues, este fin de semana, el jueves, radicamos el régimen departamental, el estatuto de ciudades capitales, el código de régimen municipal, área metropolitana y distrito especial, bueno, plan de manejo de microcuencas, una serie de proyectos de suma importancia que resumen todo lo que era el programa de gobierno del presidente, de la candidatura del presidente Germán Vargas Lleras en su campaña. Entonces, lo que hemos encontrado es negativa por parte del gobierno nacional. Entonces, eso también molesta porque si bien es cierto que somos un partido independiente, necesitamos también que el gobierno se ocupe de proyectos que son de suma importancia, de suma trascendencia para el país. ¿Sienten ustedes, de pronto, un sinsabor con eso que me acaba de decir, con que a lo mejor el gobierno no ha tenido en cuenta todos estos proyectos? Sí, sí molesta porque nosotros hemos estudiado los proyectos, hemos hecho un gran esfuerzo, ¿cierto?, para que esto se convierta en una realidad y encontramos que la negativa del gobierno. ¿Y eso influye, representante, a la hora de votar? ¿Eso influye a la hora de votar? ¿Va a influir? ¿Un qué, dice Laura? ¿Influye a la hora de votar? ¿Va a influir a la hora de votar? ¿Qué dice? ¿Le pregunto? Claro, claro, claro. Sí hay molestia, sí hay molestia. Como la tienen los demás partidos, ¿cierto? Hay proyectos también que el Partido Liberal ha radicado y tampoco le han dado la importancia que se requieren. Así lo denunciaba el expresidente Gaviria, ¿no? Pero esa es la realidad. Yo creo que de parte del cambio radical nosotros hemos tenido el gran interés y el gran compromiso de ayudar al gobierno, pero indudablemente están ocurriendo cosas que disgustan, que molestan y eso le hace daño de verdad al proceso en el Congreso de la República. Pues bueno, representante, esta es la situación. Vea, por último le quiero preguntar, ¿qué le dice esa foto? Porque no le pregunté la foto de Alex Char con el alcalde de Medellín, con Federico Gutiérrez. Bueno, una lectura positiva, ¿no? Dos alcaldes que tienen un reconocimiento a nivel nacional. ¿Y desde lo político? Eso muestra de que sí, hay... Desde lo político, sí, eso puede decir muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas, pero lo importante es que dos ciudades tan importantes como Medellín y como Barranquilla, que hoy son para mostrarle al mundo Medellín, una ciudad hermosa, con todo su servicio, con todas las cosas que se requieren para vivir bien y lo mismo Barranquilla, ¿no? Lástima los problemas de inseguridad que sí preocupan no solamente en estas dos ciudades, sino en todo el país. Sí, y aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente de Barranquilla, a toda la gente de Medellín, a usted también, representante, por haberse quedado hasta esta hora con nosotros, por haber estado en el programa. Muchas gracias desde la Cámara de Representantes, muy amable. Gracias, Laura, y un abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima, que esté muy bien, representante. A ustedes también, como siempre, muchas gracias por la sintonía. Pueden seguir escribiéndonos, pulso en cambio radical. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Escríbanos, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN. De esta manera estamos llegando al final. Como siempre, muchas gracias por la sintonía. Feliz inicio de semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!